Muy buenas a todos, hoy estamos con la review e instalación del modpack BrawSquad, que está en su versión 1.5. Y ahora si, empecemos. En el tema de personajes, este cuenta con varios de ellos, muy conocidos como lo son los de Dragon Ball y algunos superhéroes. Agrega un nuevo nivel en campaña, o más bien reemplaza, en la batalla final bloqueada de fácil. La idea es muy buena ya que no lo había visto antes, y queda muy bien para ser sincero, este nivel se llama BrawSquadons, la URT. BrawSquadons. Desbloquea los dos niveles de práctica, y agrega dos niveles nuevos. También hay un nuevo modo, BrawSquad modo aventura, que próximamente podremos probar. Uno de ellos son los créditos del modpack, y como podemos ver han borrado los créditos originales y lo han dejado vacío, obviamente después arreglarán esto. Y el otro es Infection. Agrega varios modos de juegos. También varios mapas que podremos probar. Eso sería toda la review, ahora vamos con la instalación para Android. En la descripción del video, les dejaré un link a Mediafire, donde podrán descargar el BrawSquad 1.5. Lo pueden descargar directamente cuando se acabe de instalar, o si no con algún explorador se van a la carpeta Download, donde estará la APK, y la instalan. Y bueno, básicamente eso es todo, espero el video haya sido de su agrado y les haya servido. En fin, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!